Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de la sabiduría eterna de los estoicos, y sus invaluables lecciones para todos los hombres, particularmente aquellos en las últimas etapas de la vida. Aunque se escribieron hace miles de años, estos preceptos conservan su relevancia, impartiendo una comprensión que los hombres a menudo logran sólo después de experimentar las pruebas y tribulaciones de la vida. El estoicismo, una filosofía griega antigua, desarrolla las virtudes de un individuo para lograr una existencia tranquila, independientemente de las circunstancias externas. En un mundo cada vez más incierto, estos principios empoderan a los hombres con la capacidad de afrontar los desafíos inevitables de la vida, y al mismo tiempo fomentan la resiliencia y la tranquilidad. La primera lección a explorar es la prioridad de entenderse a uno mismo. Con el tiempo, acumulamos numerosos roles, hijo, marido, padre, profesional. Sin embargo, entre ellos, a menudo se pasa por alto el papel más importante, el de individuo. El estoicismo enfatiza la introspección para comprender el propósito, las prioridades y las fortalezas de uno. El estoicismo pone un énfasis significativo en la aceptación, especialmente en aquellos aspectos de la vida que no podemos alterar. Esto no implica sumisión o derrota, sino que conduce a la paz interior, la fuerza y la claridad mental necesaria para centrarnos en lo que podemos controlar. A continuación, reflexionemos sobre la naturaleza fugaz de la vida. Los estoicos recuerdan a los hombres que la vida no está bajo nuestro control, por lo tanto, debemos aprender a apreciar y aprovechar al máximo cada momento, adoptando una perspectiva que agregue valor a nuestra existencia y a quienes nos rodean. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos encontramos con reveses y adversidades. El estoicismo nos enseña paciencia, fortaleza y la importancia de continuar a pesar de las circunstancias difíciles. Esta resiliencia es crucial en una etapa avanzada de la vida, ya que nos permite enfrentar el envejecimiento, los desafíos de salud y otros obstáculos inevitables. El concepto de impermanencia es otro principio clave del estoicismo. Nos anima a no aferrarnos a posesiones materiales, resultados o incluso momentos de alegría. En cambio, estamos invitados a un estado mental en el que podemos apreciar, pero no depender de, aquellas cosas que nos dan realización. La comprensión estoica del dolor es bastante profunda. Enseñan que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta distinción subraya la importancia de nuestra actitud mental al abordar las pruebas de la vida, una lección crucial que a menudo llega demasiado tarde en la vida. El estoicismo subraya la virtud de la gratitud que demasiados descubren tarde en la vida. Reconocer y apreciar lo que tenemos, no lo que nos falta, nos ayuda a encontrar satisfacción y satisfacción en el momento presente, en lugar de perseguir incesantemente cosas inalcanzables. Al reflexionar sobre la gratitud, también es importante reconocer la interconexión de todo. El estoicismo nos recuerda cómo nuestras acciones pueden influir en quienes nos rodean, y nos implora que llevemos vidas de virtud y bondad, de las que todos se beneficien. La filosofía también reevalúa opiniones y juicios que nos causan sufrimiento. Nos anima a considerar el grado de nuestra influencia sobre una situación antes de responder emocionalmente, una habilidad esencial que muchos hombres encuentran desafiante en una etapa avanzada de la vida. Otro aspecto vital del estoicismo es la búsqueda de la sabiduría, y su papel en el logro de una vida plena. La sabiduría no es innata sino nutrida, y al hacer de la sabiduría una prioridad, los hombres pueden transformar sus experiencias en lecciones, lo que lleva al crecimiento personal. Los estoicos también enfatizan la superación personal de rutina. Cada día ofrece oportunidades de mejora, y adoptar hábitos saludables que apoyen el bienestar mental, emocional y físico puede tener un profundo impacto, especialmente a medida que envejecemos. Además, la escuela filosófica de pensamiento promueve un enfoque equilibrado de la vida. Subraya la importancia de mantener el equilibrio en medio de las muchas demandas de la vida, asegurando que los hombres no sesguen sus vidas únicamente hacia sus actividades profesionales o personales. El estoicismo nos recuerda el poder de la soledad. En nuestro mundo hiperconectado, el simple acto de estar solos puede proporcionar ideas, mejorar nuestro enfoque y permitirnos comprender nuestro verdadero yo. Una habilidad que se vuelve cada vez más importante a medida que envejecemos. La honestidad, o practicar la sinceridad consigo mismo y con los demás, es un valor estoico esencial. Este principio fomenta la confianza, el respeto y la autoconciencia, lo que nos permite formar conexiones más genuinas, y obtener una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. El estoicismo también se desafía hacia el miedo y el riesgo, alentando a los hombres a adoptar experiencias como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La victoria no invariablemente significa éxito, y la derrota no siempre implica fracaso, otra lección crucial que los hombres a menudo aprenden demasiado tarde en la vida. Los hombres a menudo elaboran múltiples planes, anticipando todos los resultados posibles, lo que genera ansiedad. El estoicismo nos insta a planificar la adversidad, a aceptar nuestros miedos y, al hacerlo, minimizamos su poder sobre nosotros, lo que lleva a una vida vivida con valentía. La filosofía también nos guía a vivir el momento presente, concentrando nuestros pensamientos y acciones en el aquí y ahora. Es en el presente donde sentamos las bases para un futuro cumplido, otro principio esencial que los hombres a menudo entienden demasiado tarde en la vida. El estoicismo enfatiza la interacción entre mente y cuerpo, destacando la importancia del bienestar físico como vía hacia la claridad mental y la resiliencia emocional, un cambio esencial de perspectiva que a menudo ocurre en una etapa avanzada de la vida. Por último, los estoicos comparten la importancia de la muerte en la configuración de nuestras vidas, utilizándola como herramienta de enseñanza. Al reconocer nuestra mortalidad, nos volvemos más conscientes del tiempo limitado que tenemos, evaluando cada día como regalo y viviendo con intención. No importa dónde te encuentres en la vida, el estoicismo ofrece lecciones poderosas que pueden guiarnos hacia una existencia consciente y decidida. Resonando con verdades eternas, la sabiduría de los estoicos ilumina un camino hacia la tranquilidad, asegurando que la edad no es impedimento para embarcarse en este viaje transformador. A medida que envejecemos, nos encontramos con muchas incertidumbres de la vida, pero los fundamentos del estoicismo imparten una sabiduría invaluable, que nos guía a llevar una vida de virtud, coraje, resiliencia y sabiduría. Nos empujan a vivir la vida con intenciones, y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, haciendo florecientes tardíos de todos nosotros. Así que mientras viajas hacia adelante en la vida, recuerda, un estoico no es insensible, sino alguien que siente profundamente y, sin embargo, mantiene la ecuanimidad. Es este delicado equilibrio el que puede marcar la diferencia, especialmente en esos kilómetros adicionales del viaje. Dejémosles con este pensamiento empoderador, no son una víctima impotente de circunstancias externas. Tienes el poder de moldear tus pensamientos, acciones y, en última instancia, tu destino. Y es esta creencia central la que sustenta la profunda sabiduría del estoicismo. Esperamos que esta exploración de la filosofía estoica le proporcione claridad, fuerza y determinación renovadas, todas herramientas valiosas para abrazar los últimos años de vida. Que los principios atemporales del estoicismo apaguen el paisaje reseco de su viaje, añadiendo riqueza a su vida. Los estoicos nos animan a abrazar este viaje de la vida. Nos empujan a dar la bienvenida a las adversidades, apreciar las alegrías, conquistar nuestros miedos y cultivar la resiliencia. En última instancia, nos guían para transformar el proceso de envejecimiento de una carga a una oportunidad, de un retroceso a un paso adelante, a través de la introspección y la aceptación, a través de la armonía y la resiliencia, a través del coraje y la sabiduría, el estoicismo es una puerta a la tranquilidad personal, a una vida enriquecida. Practicando estos principios, abrazando su esencia, se puede vivir cada momento, cumpliendo el aforismo intemporal, carpe diem, aprovecha el día. El estoicismo reconoce la búsqueda de la felicidad como fundamental para la existencia humana. Reconoce que esta búsqueda a menudo toma la forma de una persecución ilusoria, llamando a los hombres a buscar la felicidad dentro de sí mismos, y dentro de la esfera de su influencia. Vive la vida en tus términos. Vivir estoicamente. En resumen, el camino estoico ofrece un empujón suave pero transformador para los hombres en sus últimos años. Desde la comprensión de uno mismo hasta la aceptación de incertidumbres inevitables, desde la resiliencia hasta la gratitud, la sabiduría eterna de los estoicos ofrece un consuelo duradero en el viaje de la vida. A medida que los hombres llegan a la última etapa de su existencia, las verdades del estoicismo ofrecen un faro de guía y una fuente de esperanza. Engañosamente simple pero profundamente transformador, abrazar el estoicismo cataliza un cambio en la conciencia, revelando el verdadero propósito de la vida, vivir consciente, virtuosamente y en armonía con nuestra naturaleza inherente. Y así, llegamos a la culminación de nuestro viaje. A medida que nos separamos, esperamos que la sabiduría de los estoicos continúe equipando a los hombres con las herramientas esenciales para navegar las complejidades de la vida en sus últimos años, enriqueciendo su viaje y llevándolos a una existencia más serena y resonante. Quizás la lección más significativa que los hombres suelen aprender demasiado tarde en la vida es que nunca es demasiado tarde para empezar a cultivar la sabiduría del estoicismo. No importa dónde te encuentres en la vida, las lecciones de esta antigua filosofía pueden ayudar a transformar los últimos años en los más satisfactorios y significativos hasta el momento. Esforzarse por una vida estoica es como una odisea, llena de alegrías, penurias, victorias y pérdidas. Pero como dijo Epicteto, tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Zarpando en el viaje de la vida estoica, prometamos todos escuchar, aprender, crecer y prosperar.